El Consejo de la Judicatura, ONU Mujeres y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realizaron un conversatorio sobre el feminicidio. En este evento participó la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, autora del término feminicidio. La experta explicó cómo evolucionó la lucha de las mujeres y cómo adoptó este concepto. Además, señaló dónde se gesta este tipo de violencia. Queremos que se entienda que es un tipo de homicidio que tiene causas específicas en la organización social de género que es patriarcal y que tiene causas específicas en esos estados o en el estado, si lo digo en singular, que no se ha reformado de acuerdo con la modernidad. O sea, ese estado no ha cumplido con la democracia y cuando no hay democracia hay feminicidio. El titular de la Judicatura, Gustavo Yalc, indicó cuáles han sido en Ecuador los avances en este tema. Hemos podido avanzar en temas puntuales como una mayor protección a las víctimas de violencia, con unidades judiciales mejor integradas, con equipos técnicos que puedan abordar la problemática de manera integral, también con boletas de auxilio que deben ser cada vez más eficientes. De su parte, Moni Pisani, representante de ONU Mujeres en Ecuador, destacó el trabajo realizado por las instituciones del sector justicia para erradicar el feminicidio y pidió continuar en esta labor. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.